hoy es un excelente día para iniciar este camino en el amor propio y nuestra propia sanación el amor propio se ve así como en estas fotos es darnos un regalo felicitarnos un momento para trabajar en lo que amamos un instante para crear arte darnos esa oportunidad de salir y de ver el mundo desde otros paisajes contemplar el cielo pues en él hay muchísimos mensajes también hacernos esas bebidas que nos llenan el alma y que cada vez que las tomamos sentimos ese abrazo de quienes nos aman también se ve cuando nos cuidamos cuando tomamos tiempo para hacer nuestros propios tónicos nuestros propios rituales o también los podemos comprar e usarlos es darnos ese momento para contemplarnos para sentirnos para amarnos sin esperar a que nadie más lo haga por nosotros pues nosotros somos nuestros mejores aliados entonces hoy aprovecha la luna aprovecha esta energía y contémplate amate tal y como eres hoy de pronto regálate un viaje o un momento en familia los amo mucho y feliz luna llena y y y y y y y y y